Son obras importantes, son obras donde cada uno de estos centros desconcentrados de la provincia de San Luis, donde estas obras lo que van a permitir es la descentralización del Ejecutivo Provincial, la idea de aproximar el gobierno provincial a cada uno de los barrios, a cada uno de los pueblos, son obras donde va a estar incluido desde la parte cultural, deportivo, la parte de seguridad, porque también tiene su espacio para destacamento policial, sala de primeros auxilios, zonas de deportes, y realmente son naves realmente importantes, estamos hablando de más de 3.300 metros cuadrados cada una de ellas. Estamos empezando el diálogo con los intendentes de la provincia, donde, como dijo el gobernador, generar estas obras en el mayor territorio posible, en el 100% de los departamentos, y buscando terrenos, obviamente la periferia al centro, y terrenos donde los pueblos quieran cambiar el eje, como es el caso del SCAC acá en la ciudad de San Luis. Es una obra de más de 9.300 metros cuadrados cubiertos en casi una superficie de 4 hectáreas, donde va desde obras viales, se van a pavimentar más de 3 cuadras internas que tiene, y genera eso, la desconcentración del gobierno de la provincia, donde vas a poder realizar distintos trámites provinciales, aparte de tener, insisto, un nuevo destacamento de policía, por ejemplo, tener el destacamento 1 de bomberos de la provincia de San Luis en ese lugar, oficina de vivienda, una escuela generativa para más de 150 chicos, también una sede UPRO, la parte de salud también, una ala cultural realmente importantísima, donde va a haber un auditorio totalmente acústico y sonorizado de más de 120 personas, una zona de pequeños productores con más de 50 stands que se van a poder estar radicando ahí, la primera cancha de squash de la provincia de San Luis, un gimnasio, bueno, un comedor, bar y realmente otras cosas más. Todas las obras que anunció el gobernador en la provincia de San Luis ayer están todas 100% equipadas, no solamente se licita la obra, sino que también el completo equipamiento de todas estas obras, es cuestión que en menos de un año, cuando se termine esta obra, directamente empiecen a funcionar. Ratifica y se pide el análisis en los pliegos del desarrollo de la cadena de productores locales, de proveedores, donde vamos a analizar no solamente desde la materia prima, como pueden ser los áredos, como puede ser la incorporación de piedra en distintas zonas de las obras para justamente motorizar la industria pica pedrera, por ejemplo, de San Luis. ¡Gracias!